Con el objetivo de crear un documento que sea incluyente y participativo, se adelantó por estos días en la ciudad talleres que buscaban preparar el plan de desarrollo turístico de la ciudad para los próximos años. La Alcaldía Municipal asignó los recursos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, donde se está presentando la propuesta para la formulación del plan de desarrollo turístico municipal proyectado a 2029. Se están realizando una serie de talleres con la comunidad, con los consejeros municipales de turismo, el comité gestor y la comunidad en general, que participan en las diferentes actividades para promover el turismo en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja no es solo petróleo, Barranca Bermeja también es turismo y en torno al turismo es que traemos generación de empleo, de empresas. Una Barranca Bermeja turística y cultural es a la que se le apunta en los próximos años, con actividades que han sido importantes en el desarrollo de la ciudad y la región. Este espacio es importante para que todas aquellas personas que se sientan identificados con el desarrollo turístico que quiere la ciudad presentar a través de la Administración Municipal, pueda aportar con sus ideas y generar un verdadero plan estratégico de turismo para la ciudad. Bueno, el aporte más importante que viene haciendo la gente es un poco, en el tema turismo y cultura es retomar la fiesta nacional del petróleo, en el tema de turismo y petróleo es poder fortalecer, seguir fortaleciendo el Museo Nacional del Petróleo, inclusive hasta poder convertirlo en un parque temático de petróleo, no solamente de petróleo, sino agua, energía y petróleo. Y en el tema de turismo-naturaleza, fortalecer más el tema de eventos acuáticos, de los cuales Barranca Bermeja en alguna época fue fuerte en el tema de esquí, pero hay muchos otros eventos acuáticos que se realizan en muchas partes del mundo y generan bastante turismo. Los talleres que se llevaron a cabo en el auditorio del CPC fueron liderados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio.